buenos días mis amigos gracias a veces aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo ahorita estamos en la shell que está aquí en la entrada de san lucas bien feliz porque hoy va a ser un día de pura terracería el compañero que está allá se llama noe aquí está jose y él creo que se llama luís felipe mucha perdónenme a mí siempre se me olvidan los nombres pero estoy bien contento porque como les repito vamos a ir a hacer pura terracería creo que hoy el único que no trae llantas adecuadas para terracería soy yo pero pues ahí estamos muchísimas gracias por por estar aquí en un nuevo vídeo y pues vamos a darle a ver qué tal sale espero no quedarme otra vez vamos a darle realmente yo creo que ser parte de algo que ser parte de un grupo de personas que se dedican a descubrir el país que se dedican a pues a tener aventuras en dos ruedas es algo que me hace muchísima ilusión y pues yo creo que es el sueño de todos mucha es viajar y conocer lugares es siento yo que es como algo que uno ya trae por dentro de manera innata desde que nacemos ya lo tenemos todos queremos todos queremos viajar y conocer lugares pero el ser parte de la comunidad biker personas que se dedican a descubrir esta hermosa tierra me hace tan feliz me hace sentir parte de algo mucho siempre durante mi vida he buscado la manera de digamos como de pertenecer a algo y en muchas ocasiones estaba en diferentes lugares muchas en diferentes tipos de cosas que me han ido gustando y poco a poco he ido cumpliendo mis sueños pero es que esto que estoy haciendo no lo sé siento que es como otro nivel es como literalmente un sueño hecho realidad creo que aquí ya empieza el off road ahí está pues si a mucha como les venía diciendo desde niño yo siempre anduve en lugares así de tierra pueblitos aldeitas entonces por eso creo que es que a mí me gusta ahora no sé si es la explicación oficial pero es lo que yo logro deducir realmente aquí el que viene más tranquilo y más despreocupado es él porque es que trae una trae una yamaha que realmente es así como tipo no sé ni qué les venía diciendo pues les venía diciendo que el que el cuate que viene aquí atrás no es se llama trae una yamaha que realmente sí está como más adecuada para el lugar trae llantas para tercería y todo el rollo entonces es él ha de venir de lo más fresco no La ruta literalmente si es pura terracería, me fascina y me da risa que la gente, los locales digamos, mucha de la gente que es de acá, andan en sus motos como si nada, como si esto fuera pavimento. Hace un poquito más atrás venía un chavo con una Honda Navi, venía como si nada, se los juro, venía tranquilo en su motilla. Y lo más chistoso de todo es que traía copiloto, venía él y venía otra chava atrás, y ahí venían como si nada. Miren lo que hay por aquí. Sí, vamos a ver. Hay un río, vamos a ver, pero me estaba diciendo aquel ahorita que este río está bastante más hondo, entonces vamos a ver si sí podemos pasar. Si no pues, va a tocar que regresarnos, vamos ya. Si pues, esto está más hondo, ven. Que chacquenito está esto. Entonces, ahora no quedas de aquí también. Que son. escucha que divertido está esto en serio esto es con lo que yo me divierto mis amigos esta es mi diversión esta es mi diversión esta es mi diversión estas partes son las que me gustan ve donde están estos ríos realmente son las partes donde uno más puede caer si va mucho pero me gusta que hay otro pero este si sabe que tan profundo esta este si esta hondo va si este si esta hondo esperemos que nadie se caiga aquí porque este esta un poquito mas hondo lo peligroso mucho es que ya me iba a caer ahí es que no me di cuenta que voy en segunda con razón esta cosa no avanzaba lo peligroso les decía es que cuando uno pasa así sobre esos ríos y hay piedras las piedras se mantienen así bien ligosas resbalosas en otras palabras y si una llanta se te resbala ahí pues ya listo ya listo ya básicamente que mal momento para que se apague la moto que se apague la moto que se apague la moto y si una llanta se apague la moto ya está listo ya que se te disculpa a tomar la onda Ay, tíos, esta cosa no queda Ahí está, ve Buenos días ¿Qué onda, cansados? Cansados Ya mi cabal se me apaga ahí en el río Sí, yo pensé que me iba a caer Pues sí está cansado esto, mucha Llevamos, ¿qué les digo? Tal vez como unas dos horas de andar aquí En esta parte de acá, no sé cómo se llama Para qué les voy a dar casaca Pero todos así, pura terracería, mucha De verdad, yo considero que bastante lejos Cansado también Y así como ustedes ven acá Así es toda la ruta, mucha Todas pura tierra Ya pasamos por varios ríos Solo nos detuvimos a tomar algo ahorita Porque ya no contamos Pero todo bonito, mucha Las motos venían más de tronar por las pedras Pero nada, qué preocuparse ¿Qué leís? ¡Suscríbete! 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 apoyar otras cosas que no lo de nuestro país lo que se ha hecho aquí en esta tierra como queremos nosotros que nuestro país tenga grandes marcas como queremos que nuestro país tenga grandes empresas si nosotros no empezamos por apoyar esas empresas ¿me entienden? entonces yo vuelvo y te hago la misma pregunta ¿realmente sos feliz? ¿lo que estás haciendo te produce algún tipo de felicidad o no? tomate el día de hoy y pensá eso ¿soy o no soy feliz? si tu respuesta es sí me gusta lo que estoy haciendo quiero hacerlo por el resto de mi vida nítido, de verdad yo te felicito de todo corazón te felicito y te digo, échale ganas, mano porque eso significa que vas en buen camino ahora si vos te haces esta pregunta si soy o no soy feliz y tu respuesta es no, no lo soy entonces tu siguiente pregunta tiene que ser ¿qué estoy haciendo en este lugar? muchachos vivimos en la época de personas emprendedoras personas que buscan alcanzar sus sueños y vos tenés que ser parte de eso aprender a ser feliz aprender a luchar por las cosas que querés y no esperes que nadie te diga nítido, me llegas qué bueno que lo estás haciendo que no sé qué va a haber muy poca gente que te va a apoyar así de verdad como alguien diría por ahí las mejores cosas están al otro lado del miedo entonces muchachos siempre se los voy a decir al final de los videos ya estamos en carretera entonces voy a finalizar el video diciéndoles lo que siempre les digo si no estás feliz haciendo lo que haces déjalo y busca algo que le dé tu espíritu algo que te haga sentir realmente vivo desde dentro rodeate de gente que le guste lo que vos haces crea tu propio círculo de personas que que se entiendan junto con vos porque tengan tu misma visión si vos te rodeas de gente negativa de gente que te dice no hombre mejor otra cosa o no hombre no muy complicado no lo vas a lograr créeme que así jamás 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 vas a llegar a ningún lugar ya 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 voy a terminar el video muchas gracias muchas de verdad esto es lo mejor que me ha pasado en la vida en cualquier aspecto estoy muy feliz porque porque estoy haciendo lo que me gusta nada te va a dar más felicidad en la vida que hacer las cosas que te gustan entonces muchísimas gracias muchas cumplan sus sueños manténganse a salvo quieran a los que los quieren si Dios lo quiere si Dios así lo permite nos vemos la próxima semana muchísimas gracias de verdad por su apoyo se los agradezco desde el fondo de mi alma hasta la próxima mis hermanos la próxima ¡Suscríbete!